Hola, esta hoja de cálculo la pueden descargar en el link que está en el primer comentario. Esta hojita nos va a servir para calcular con el metro de coeficientes del ACI los momentos para losas, losas macizas o losas aligeradas. El cálculo lo va a hacer por un metro de ancho. Si trabajas con el ACI vas a trabajar con los factores 1,2 y 1,6. Si trabajas con la norma 0,60 vas a trabajar con 1,4 y 1,7. Es decir, a estas cargas va a multiplicar por sus respectivos factores. Esta carga es por metro lineal, por metro lineal para un metro de ancho. Por ejemplo, ingresas 4 acá, 1 acá y esta proporción tiene que cumplir con los requisitos del método. Esa parte ya lo ven en el video de la parte teórica. Luego, por ejemplo, vamos a hacer para 5 tramos. 5 tramos, ya tenemos las celdas para ingresar las longitudes. Y la hoja de cálculo nos va a botar momentos negativos de color celeste, momentos positivos de color naranja. Sin embargo, nos va a botar los valores máximos. Los máximos negativos, los máximos positivos para cada tramo. Entonces, por ejemplo, acá la longitud del tramo AB, tramo BC, tramo CD, tramo DE y tramo EF. Entonces le damos, por ejemplo, 5, 6, 6 y 5. Una vez hecho eso, calcular y ya tenemos esos momentos. Momento negativo, 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 negativo. Los momentos positivos. Por ejemplo, eso está con el ACI, que tiene factores de carga 1, 2, 1, 6. Y ahora si hacemos con la E0, 60, los factores de carga son 1, 5 y 1, 4 y 1, 7. Le damos Enter. Por supuesto que va a salir un poco más. Va a salir un poco más. Entonces, de esa manera tenemos esos momentos. Otro, por ejemplo, para 4 tramos. 4 tramos igual. Para 4 metros, 5, 5, 4. Das Enter. Y ya tienes eso. Y así puedes trabajar hasta para 8 tramos. También para 2 tramos, como mínimo. 4 y 4.5. Calcular. Y tenemos también el gráfico. Momento negativo, momento negativo, momento positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, ahora, esto está preparado para losas en una dirección. En el cual se tiene apoyo monolítico en los extremos. Tanto en el punto A como en el punto A. Tanto en el punto A como en el punto E. Con una sección T. Listo. Paso y S 캐�gata. Los aberos. Tanto en el punto Miserica. Ahora, eso es brasa.